El sol estaba caliente y la piedra lo numeraba En el rancho y en el cielo un tambor azul tocaba Se celebraba un rodeo que mucha gente esperaba Los charros en sus caballos como hubieras que creciaban Todos buscándose de campo eran huesos de una dama Que la reina de las heridas en cambio de una goleada Rabio Ruiz muy contento montado en su alastar Rabio Ruiz muy contento montado en su alastar Rabio Ruiz muy good Y los carros se estorbaban, el tamborazo tocaba y el toro nadiendo un maldado. Ramiro Ruiz en la puerta, su bonitura aseguraba, esperando a aquel locillo, el caballo fue montada. La bestia esperaba en todo, sus manitas le bailaban. Después de un grande silencio, saludaba y pachonaba, derribando a aquel locillo, en frente de aquella dama, redonda y de buen lado, la gente se emocionaba. Contento ya me despido, el carros en sus caballos, el emporrado se dan, la vida sigue gozando. Galió ganando Ramiro y el beso se lo entregaron.